Quiero hacer una denuncia Si el doctor Gerardo Salinas Va en un auto La Laguna Gris Patente Oax 224 Uyuyo Qué lindo lugar ¿Qué haces? Reviso el espejo ¿Con el dedo? Si entre la uña y el reflejo hay un espacio Quiere decir que no hay cámaras ¿Y de dónde sacaste eso? No lo le di por algún lado Tranquilo amor Tranquilo Ya nos dijeron que no hay cámaras Bueno si hay cámaras tampoco te lo van a decir No, esa es la gracia Puede ser que hasta con anteojos me reconozcan ¿Y cómo no te van a reconocer? Si te conocen más la cara con anteojos que sin Igual tranquilo Porque los porteros de los telos no hablan ¿Y vos qué sabés de los porteros de los hoteles? ¿Eh? La verdad que no sé qué hacemos acá Con el departamento que tengo armado Ay, parecés mi viejo cuando hablas así Está bueno cambiar de vez en cuando Nunca pares con tu viejo Es un chapado a la antigua ¿Por qué sigue atendiendo obras sociales? Dejaron de ser socios por eso, ¿no? Por favor Por amor, no mires eso, por favor Tenemos a un competidor de último minuto Es el Mach 5 triculado por Meteoro La carrera empieza en 15 segundos Es un Meteoro, ¿no? Ajá Este es de tu época ¿De mi época? Sí Me parece que un poquito después No entiendo por qué no fuiste a dar tu examen de anatomía Tenía todo arreglado con un colega Ahora no vas a estar a fecha hasta marzo Porque no quiero que hagas nada por mí Empecé el trámite para pasarme a la uva Quiero trabajar en un hospital Y ser tan buen médico como vos Hola Flor, ¿con quién hablás? A nadie Dale, Flor, ¿con quién hablabas? Cortala, a nadie Muchas gracias Sos igual que tu viejo Siempre complicás las cosas Podrías hacer la residencia en mi clínica Estaría fantástica Pero no, te querés meter en un hospital público Cuando te portás así parecés una nena, mirá No soy una nena Tu mujer Hola, Silvia Sí Sí, sí, soy yo Gerardo está en el quirófano Sí Sí, me dejó estudiando Sí, es un muy buen maestro Te paso con su secretaria Ah, bueno, bueno, yo le digo Igual nos vemos el domingo, ¿no? Sí, me dijo que vinieron a comer un asadito Traía a los chicos Hace mucho que no los veo Un beso para vos ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué mierda tenés en la cabeza? ¿Qué le decías si te pide hablar con mi secretaria? ¿Qué le decías si te pide hablar con mi secretaria? No quiero que te enojes conmigo Te cuido para que no sospeche Nunca sospecharía Me siento una puta cada vez que tengo que mentir así ¿Para qué la atendés si te da culpa? No sé, quería saludarla Joaquín está con fiebre Dice que deja ese celular prendido por si acaso Vamos a relajarnos un poco, ¿eh? Hoy tuve un día muy cruzado No, yo no quiero más esto Tres veces por semana Un par de horas después de la facu Todo muy ordenadito como vos te gusta ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? Poco ¿Cuánto es poco? No, ¿cuánto es? Un mes, dos meses Poco Habla con Silvia y yo hablo con mi papá No, vos no hagas nada Sí No, no es nada Te doy todos los gustos Te traigo acá ¿Qué más querés? Ya se lo vamos a decir A su debido tiempo No, no es nada No, no es nada Pará, 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 provincia Pará, pará, tranquilízate Tranquilízate, confía en mí Yo sé qué hacer Anda a cambiar, anda a cambiarte Anda a cambiar ¿A dónde vas? No, vamos ¿A dónde vas? No, pará un momento No, no, no Pará en la puerta Me reconocieron Quédate acá No es momento de irnos todavía Espérame acá Espérame acá Tranquila Tranquila Yo sé lo que hago ¿A quién estás llamando? A mi papá Él va a saber qué hacer A mi papá ¿A dónde? ¿Qué va a hablar con mi papá? ¿No estás loca? Tu viejo me caga trompadas Llamá a la policía ¿A la policía? Si llamas a alguien Viene la policía El juez Los periodistas ¿Cómo explijamos ¿Qué estamos haciendo acá? Le decimos todo Si vos no la mataste Si vos no la mataste Pero yo no voy a quedar pegado Con una muerte Y una pendeja de mierda Ahora soy una pendeja Por favor Llamó a la policía Oíme una cosa A mi me costó mucho Llegar a ser quien soy No lo voy a perder Por un regalo De un hijo de puta Que me dejó Esa muerte en el placar ¿Me entendiste? Metéte uno en la cabeza Llamó a la Silvia Llamó a la Silvia Le pedí que venga Le explicamos lo que pasó Y vos decí que estabas con ella Pero vos estás loca ¿Qué tenés en esa cabeza? No es momento de blanquear Hola ¿Quién eres? Escucharon y cortaron Movete que nos vamos No, por favor ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tráeme el impermeable ¿Dónde lo vas a llevar? A la clínica No, no, no Llama a la policía No puede ser más fácil Esconder un cuerpo Que decir la verdad Llama a la policía Por favor, Gerardo Llama a la policía Para mí no puede ser más fácil Hacer esto Vos quedate acá Arregla todo esto Yo pago y nos vamos No es la primera vez Que va a aparecer Un cadáver en la clínica Vamos, no llores ¿Qué va a aparecer? No, no, no No, no, no ¡Buenos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.